No hacen falta las naciones más poderosas de la vida Para retenerrar un conflicto a escala mundial Tan solo la determinación de hombre No hacen falta las naciones más poderosas de la vida No hacen falta las naciones más poderosas de la vida No hacen falta las naciones más poderosas de la vida